Música Ahora estamos iniciando los primeros masivos, estamos partiendo con una gran convocatoria Más de 90 mujeres bailando, viviendo con su familia, en el fondo se ve la cama elástica Juegos inflables como los niños también, disfrutan y hacen actividad física Y aquí estamos partiendo la actividad de verano que Don Jaime, nuestro alcalde Nos ha dado la tarea de tomarnos los espacios públicos, hacer actividad física, entregar salud para todos los sanbicentanos Recordemos que cada vez que nos quedamos en la casa, sentados frente al televisor, al computador Solamente le estamos dando espacio a la enfermedad Pero cada vez que estamos acá en la plaza, haciendo actividad física, moviéndonos, estamos abriendo la puerta a la salud Así que muy contentos para la convocatoria, ya estamos lanzando los talleres de verano Queremos que los sanbicentanos tengan sus vacaciones acá en San Vicente, en la visita municipal Vamos ya a informar en los 44 talleres que van a estar disponibles para toda la comunidad Tanto para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Diferentes actividades deportivas, con algunas disciplinas nuevas Estamos incorporando a los jóvenes a la actividad deportiva Queremos que, al igual que los niños y los adultos mayores, que son partícipes de toda la actividad deportiva También los jóvenes sean protagonistas del deporte San Vicente Queremos que cada familia sea una familia saludable Todos los jueves de aquí en adelante, hasta el último jueves de enero Todos invitados acá a la plaza, gran masivo de zumba Y con diferentes sorpresas para todas las beneficiarias y la gente que viene a mirar Así que el horario es 19.30 horas La convocatoria es las 19, se inicia las 19.30 horas Y lo importante es que todos los talleres son gratis para la comunidad Esa es la tarea que nos ha dado nuestro alcalde Entregar actividades gratis para la comunidad Que disfruten, que se vean beneficiadas Y que mejoremos la calidad de vida de los sanbicentanos San Vicente Crece Arriba Arriba Arriba